¿Qué es la segunda etapa? Nos está ayudando, así que todo bien. ¿Qué incluye esta etapa? Toda la terminación, digamos, del albergue, baños, todo el sector de ingreso, toda la parte del sector de instalaciones, climatización, electricidad, arreglo de los techos, lo que es la cisterna y, bueno, vamos a ir incorporando ya en definitiva todo lo que va a ser el bar y la terminación del gimnasio existente. ¿Para cuándo se prevé la finalización? Mirá, la verdad que dentro de los tiempos estipulados yo calculo que, bueno, Sebastián... Agosto. 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 Es importante y lo que no se veía, lo que decía Marcela también, hubo mucho hacia abajo, ¿no? No nos olvidemos que cada columna de Astori para las tribunas van a 15 metros profundidad y eso lleva un trabajo y una demora. Pero más allá de eso, bueno, primero agradecerle a todos los presidentes de los clubes que se hicieron presente hoy, un día laboral para ellos, querían venir, querían ver, porque también más allá de la obra era que conozcan un poquito el procedimiento, porque esto lo van a usar ellos, siempre lo decimos nosotros, ¿no? La importancia que significa para los clubes tener este espacio, recién, bueno, en forma de broma hablábamos a ver qué tribuna va a agarrar Pesca y Bolívar, cuál va a llegar mal, la norte o la sur, pero, bueno, esto es lo lindo que tiene este Arenas Carlos Paz, que va a ser con una identidad de Carlos Paz todavía que se va a mantener como el tradicional Poli Santa Rita, pero que también los clubes van a poder disfrutar y de hacerlo de localía para cualquier partido que demanda una gran cantidad de gente. Creo que esto va a quedar terminado con un piso de madera homologado para cualquier disciplina, para partidos de AFA, de FIBA, de FEBA también para lo que es volei, con un albergue también para todo tipo de deportistas y la parte de alto rendimiento que deportistas de otras provincias o nuestros deportistas quieren hacer la puesta a punto acá con profesionales que van a estar preparados en la materia, poder dormir, comer y entrenar al mismo lugar. Así que está todo pensado con una concordancia también con la Agencia Córdoba Deporte y con Nación también. Bueno, ¿qué significa para los clubes contar con este tipo de estructuras? Y esto es una obra en la cual nosotros estamos, como carlospasenses, tenemos que estar orgullosos de poder contar con una infraestructura como esta. De más está decirlo que una ciudad como Carlos Paz necesitaba de una obra de este calibre. Nosotros como club, ya nos han sido ofertados y todo, que realmente se puede aspirar a hacer eventos de gran magnitud con un estadio como este, si no, de otra forma no se podría hacer. Por eso Bolívar felicita a la Intendencia y a los colaboradores que siempre cuando nosotros vamos a golpear las puertas nos atienden de la mejor manera. Así que mis sinceras felicitaciones a Esteban y a todo su equipo. Bueno, Secretario, avanzando, ¿no? Con esta gran promesa para los carlospasenses. Sí, y hoy recibiendo a la comunidad dirigencial de los distintos clubes de nuestra villa, con una clara explicación a las arquitectas de cómo es el proceso de construcción, cuáles van a ser aquellos valores, aquellas cuestiones que caracterizan y van a ser de esto un ícono en términos de organización de eventos deportivos. Recién mencionaba Sebastián, creo que esta cuestión de los albergues a veces pasa desapercibido, pero los clubes amateurs, todos los que realizan viaje y alguna actividad deportiva, muchas veces dentro de su problemática de costos, así como nosotros ayudamos en infraestructura y también en los viajes y el pago del transporte, muchas veces para los clubes el alojamiento es una situación compleja, sobre todo para los deportistas, no para todo el entorno y familias que de alguna u otra manera también nutren a lo que es la hotelería de Carlos Paz y eso posibilita también en términos deportivos y turísticos seguir avanzando. Pero hoy mostrarles a todos los dirigentes para que ellos trasladen también a sus clubes el fuerte trabajo, la responsabilidad con lo que hacemos y el futuro de Carlos Paz que avanza en términos deportivos a un paso que es el que merece la sociedad de Carlos Paz.